Ay, es que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron, pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huequito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en hora Tampoco sé cuestionarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres, es que esté encerrada Y entonces no, la respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no, que no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no Tranquila mami, que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo en mi carro Sé lo que sientes, no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú, tú Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando, tengo un hombre que no joda Eso no existe, te lo vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en hora Tampoco sé cuestionarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres, es que esté encerrada Entonces no, la respuesta a tu pregunta es no Que no, que no